hola hola mis hermosas chicas y chicos bienvenidos espero que se encuentren muy bien hoy les traigo un hermoso diseño en color rosa y blanco fíjense que ahora que tengo un poquito más de tiempo me puse a fijarme en mis fotos y en mis vídeos y que me voy encontrando este diseño ese diseño pues estuve para que estaba practicando mi 3d y pues solamente pues se quedó ahí creí que ya lo había subido yo no sé se me olvidó subirlo y pues allí me lo encontré así que dije bueno pues deja sacar este diseño tengo varios allí pero hay veces que se me juntan muchos y al último se me olvidan y pues ya ni los hubo ni nada así es de que este como pudieron ver es de la marca glansen glitz es el blanco lechoso que ustedes pueden hacer también si les gusta a mí me súper súper encanta ya que está muy muy de moda y el rosa también lo estuve realizando yo así de que pues por ahí tiene que estar entre los vídeos chicas y chicos por si les gusta háganme saber y yo con mucho gusto se los paso y díganme chicas cómo se han sentido yo la verdad pues he estado tranquila no no he tenido así como que ese nervio ese miedito como he mirado hacia mucha gente solamente pues estamos siguiendo aquí las reglas de lo que se está hablando en las noticias de que no salgamos tanto ahorita pues nosotros aún no estamos así como en cuarentena de no salir pero pues sí estamos en lo que se ha dicho que hagamos de lavarnos las manos de no salir tanto de estar aquí créanme que yo he mirado a mucha gente que sí está súper súper asustada incluso ayer hablaba con una amiga y me decía a mí no tengo este comida este no sé qué hacer la gente se llevó todo y pues es una lástima como les digo chicas porque pues uno que puede hacer uno si yo estuviera cerca de ella o tuviera la chance de que se pudiera mandar pues si se le pudiera mandar pero imagínense cuando le va a llegar si ya es cosas de que se ocupan de ya y ya agradece a dios de que ya hace rato recibí un mensaje diciendo de que ya había podido conseguir este más cosas este cosas que le hacían falta que en verdad pues si no tenía nada nada y que son indispensables este pero no tengan temor chicas o sea si sabemos de que está pero pues si seguimos este las reglas y todo eso este créanme que que teniendo al señor en nuestro lado este nada de esto nos va nos va a pasar y yo les quería leer este otro pasaje que me gustó muchísimo y que que está en salmos 91 y que dice porque has puesto a jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos imagínense qué bonita palabra y hay que atesorar esa palabra porque si confiamos en él sabemos que estamos protegidos y que nada o sea nada ninguna plaga ni ninguna peste este vendrá a nosotros porque tenemos a un padre que cuida a sus hijos y sé que cuando le pedimos y le rogamos de que nos proteja y todo eso nada nos pasará ahorita lo que yo he mirado es mucha unidad en ciertos países donde de verdad no pueden salir a las calles y he mirado como mucha gente el que sabe este tocar algún instrumento sale a alegrar las vidas de otros o como es de que la gente se está comunicando porque ya desgraciadamente se ha se ha perdido esa comunicación por estar en el corre corre en el trabajo que en la escuela que los niños para allá los niños para acá y se ha perdido esa comunicación aún con los vecinos que tenemos créanme que ni siquiera hay veces que sabemos quién vive al lado de nosotros hasta que no vienen a pasar cosas así como estas es cuando en realidad pones tu mirada en el vecino o pones este esa ayuda que nunca dabas al que está a tu lado y que le echas la mano a esa persona que que ni en cuenta la hacía así que ni siquiera la habías mirado y qué bueno que que mucha gente se esté uniendo porque he mirado la mano de dios como como se ha estado moviendo en en algunos lugares y se ha visto se ha mirado como está empezando a ver esa comunicación entre la gente que antes pues no se había mirado ahorita ya como les digo estamos en el corre corre para allí para acá y dejamos de ver este a esas personas que en verdad ocupan ayuda y bueno pues yo les animo a que se pongan a leer un pedacito de la palabra del de dios créanme que eso los va a comportar los va a animar los va a ayudar y a mí la verdad de que si me ha ayudado y como les digo yo he mirado en la comida que he hecho esta semana de que como me ha rendido o sea le doy uso de un modo de otro y de otro y pues no se me termina ya ahora sí ya ahora sí ya creo que ya se va a terminar pero ya son tres días y digo guau como el señor se mueve en medio de la tempestad y hay que seguir creyendo chicas a pesar de que se vean cosas feas como les digo no hay que creernos de todo lo que se dice y pues ponernos en las manos del señor que él es el que nos cuida y que nos protege y como dice su palabra sobre su sal bajo sus alas estamos y nos está cubriendo él de toda esta peste yo recordaba cuando cuando en el tiempo de moisés como este pusieron ellos la sangre en las ventanas en las puertas y todo eso y ahora yo lo veo así yo digo yo cubro mi casa con su sangre preciosa y sé que ningún virus ni ninguna de esas pestes que estén ahí van a llegar aquí a mi hogar entonces a seguir confiando chicas a seguir confiando pongámonos en las manos de él y créanme que él las va a cubrir y les va a quitar todo ese temor este del cual pues se ha sembrado tan feo que la gente pues ya hasta les da miedo respirar porque pues piensan que van a agarrar no pueden estar entre la multitud porque ya empiezan a sentir los síntomas luego luego se van a google a ver qué qué son los síntomas que se sienten y todo eso entonces este no hay que llegar hasta ese punto chicas porque si confiamos hay que seguir teniendo esa fe en el señor de que vamos a salir de esta créanme este no hay que espantarnos porque al espantarnos podemos este llevar ese temor a otras personas y esas personas a otras personas y por eso está el caos en la tienda por lo mismo por el mismo miedo que uno mismo mente y bueno chicas pues aquí yo les cuento que yo he estado aquí en mi casa y me he puesto a hacer diseños me he puesto a jugar con mis hijos no sé que no lo haya hecho antes verdad pero este pues incluso en estos días he estado jugando el 1 no sé si ustedes lo conozcan hemos estado viendo películas y pues lo que me gusta a mí que es salir en bicicleta pues ya no he podido salir por él por lo mismo de que pues entre menos salgamos mejor así es de que solamente salimos a dejar a mi hijo a su trabajo y pues es todo y miren este es el 3d que les digo que era cuando empezaba a practicar y ver si me salía o no me salía pero la verdad de que me encantó pues a pesar de que eran unos de mis primeras prácticas me encantó mucho como quedó y como les digo chicas hay veces que uno mismo no hace las cosas porque dice hay pues yo no tengo lo que se ocupa miren aquí en el diseño que hice de los dos colores en el que está abajo no necesitamos del cuchillito ese para hacer el efecto navaja lo podemos hacer claro que si lo podemos hacer sin tener esa herramienta simplemente hay que aventarnos y tratar de hacerlo lo mejor que se pueda y de que podemos podemos lograrlo simplemente de que nos detenemos a veces porque pensamos si yo no tengo esa herramienta y no lo puedo hacer pero créanme que si podemos y si no la tienes pues agarra cualquier cosa que tú tengas en tu casa en tu hogar en tu escritorio donde lo tengas y busca qué es lo que puedes usar para hacer ese efecto navaja que créeme que si te va a salir créanme chicas que cuando uno quiere uno agarra cualquier cosa yo cuando estaba practicando el 3d me fui rapidito al a la 99 y agarré un pincel delgadito que mire y con ese mismo me puse a practicar el 3d de que se puso feo si se puso feo al tiempo no al instante pero si al tiempo y ese me sirvió por el mientras que me llegaba mi pincel bueno así es de que con cualquier cosa chicas podemos empezar yo felicito a las chicas que me han estado siguiendo por tiempo y que ahora veo que ya están empezando a poner uñita las felicito chicas la verdad de que me han sorprendido con unos diseños tan tan hermoso y quiero mandar unos saluditos para maría josé jimeno v neos juana trejo josefina alvarado claudia kaki 50 laura neos mcdonald neos maria moreno sarah negrete neos riz boricua neos liz celedón te mando un fuertísimo abrazo pilar uñas lápiz zuli edith baby neos mar y mar y paz sarah y y pues les doy muchas gracias a todas las chicas que han estado comentando las quiero muchísimo se me cuiden y las veo luego bye bye